¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Aquí hay trampolines! ¡Vengan! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan aquí! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Eva, Eva! ¡Mira! ¡Trampolines! ¡Vamos a brincar! El trampolín es sólo para grandes. Tengo que medir su estatura. ¡Ajá! Sí. Puedes pasar. Ven aquí. Déjame ver. Mmm... Eres muy pequeña. No puedes saltar en el trampolín. ¡Adiós! No llores, Eva. Arreglaremos esto. Él dijo que sólo los grandes pueden saltar. ¡Te verás como una persona grande ahora! ¡Ya parece una persona grande! ¡Ven, ven! ¡Vamos a medirte! ¡Has crecido sorprendentemente rápido! ¡Cómo lo hiciste! ¡Aquí veo lo que has hecho! ¡No, no, no! Así no funciona. ¡Adiós! ¡Hm! Él mencionó la estatura. Así que ella debe crecer rápido. ¿Qué necesita ella para crecer? ¡Ajá! Vitaminas, brócoli, zanahorias... ¡Ok! ¡Fácil! ¡Eva, ven aquí! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Tienes que crecer! ¡Ahora toma el brócoli! ¡Trampolines, trampolines! ¡Vengan a saltar! ¡Pasen! ¡Esperen otra vez! ¿Qué pudo haber cambiado? ¡No, no has podido crecer tan rápido! ¡No! ¡Todavía estás por aquí! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Las vitaminas no han ayudado! Así que ella necesita ser grande y ser alta. ¡Mmm! ¿Saben qué? ¡Se me está ocurriendo una gran idea! ¡Le diré a nuestra hermana mayor que nos ayude! ¡Aaah! ¡Trampolines, trampolines! ¡Oh! ¡Señorita! Veo que es lo suficientemente alta y tú eres suficientemente alta también. ¡Pueden saltar! ¡Mmm! ¡Espera, madame! ¡Me han engañado! ¡Ahora verán! ¡No! ¡Eva, ¿por qué estás llorando? ¿Quieres jugar? ¡No, no, no, no! ¿Quieres dormir? ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Papi, papi! ¡Despierta, despierta! ¡Alice, déjame dormir! ¡Levántate, porque duermes! ¡Es el cumpleaños de Eva! ¿El cumpleaños de Eva? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Es el cumpleaños de Eva! ¡¿Qué hacemos? ¡Tú eres el mayor, ¿no? ¡Organiza una fiesta de cumpleaños para Eva! ¡Vamos, rápido! ¡Ajá! ¡Una fiesta de cumpleaños, cierto! ¡Espera! ¡Uy, eso no se ve bien! ¡Traeré algo más! No, esto no. ¡Consigue globos! ¡Tráelos rápido! ¡Pero qué! ¡No sirve! ¡Esto no es! ¡Globos! ¡Los tengo! ¿Por qué eres tan lento? ¡Necesitamos un regalo! ¡Vamos a la tienda! ¡Espera! ¡Esto es para niños! ¡Papi, tienes tu propia motocicleta! ¡Está bastante bien! ¡Esto será suficiente! ¡Así está bien! ¡Hola! ¡Alice, ¿qué debería comprar? ¡Ella adora los unicornios! ¡Ya sé! ¡Ok! ¡Hom! 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 ¿Hola? ¡Alice, ¿consigo unicornios? ¡Son juguetes! ¡Búscalos en la tienda! ¡Oh! ¡Ay, papá! ¡Alice, todo está acá! ¡Haremos una gran fiesta! ¡Y el sol brilla mágicamente! ¡Sí! ¡Un brillante día de primavera! ¡Espera! Estaba nevando el día que Eva nació. ¡Alice! ¿Eva? ¡Eva! ¿Quieres un biberón? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ups! ¡Espera un momento! ¡Tranquila, tranquila! ¡La encontraremos! ¡Siéntate, siéntate! ¡Soy detective! ¡Gatita, gatita, ¿dónde estás? ¡Gatita, gatita, ¿dónde estás? ¡Gatita, gatita! ¡Eva! ¡Jugando a las escondidas! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡No hay nadie! ¡Alice! ¿Dónde está Eva? Pensé que estaba contigo. ¡Oh! ¡Eva está perdida! ¡Ajá! ¡Shh! ¡Creo que está aquí! ¡Jijá! ¿No lo está? ¡Esta no es Eva! ¡Aquí no! ¡Alice! ¿Estás buscando a Eva? ¡Por favor, ve rápido a buscar a Eva! ¡Ay! ¡Esta Alice! ¡Perdimos a Eva! ¡Por favor, ayúdenos! ¿Dónde está Eva? ¡Sí! ¡Perdimos a Eva! ¡Por favor, ayúdenos! ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está? ¡Quiero saberlo! ¿Dónde está? ¡Debemos encontrarla! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Debe estar ahí! ¡Papi! ¿Está ahí? ¿Debe de estar ahí? Aquí no hay nadie. ¿Dónde está Eva? ¿Estará en el refrigerador? ¡No! ¡No! ¡Aquí tampoco! ¡Qué calor! ¡Eva! ¿Estás aquí? ¡Eva! ¿Dónde estás? ¡Eva! ¡Eva! ¡Tengo frío, papi! ¡Eva! 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 ¿Dónde estás? ¡Eva! 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 ¿Dónde estás? Debo llamar a todos y decirles que ya encontramos a Eva? ¡Perdí mi teléfono! ¡Oh, no! ¿Debemos buscar de nuevo? Pues sí. ¿Sino qué? ¡No, ni los sueños! ¡Consigue un teléfono nuevo! Las muñecas son aburridas. ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¿Qué es eso? ¿Es una varita mágica? ¡Eva! ¡Eva! ¡Ven aquí! ¡Eva! ¡Eva! ¡Es una varita mágica! ¡Vamos a hacer jugo! ¡Magia, magia, boom! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Estoy lleno de jugo! Oye, ¿y nuestro jugo? ¡Jugo! No hay jugo. ¡Lo están viendo! ¡Ahora estoy tan sucio como un puerco! ¿Por qué no funciona? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hermanita, no llores. Intentaremos algo diferente ahora. ¡Magia, magia, boom! ¡No entiendo qué es lo que pasa hoy conmigo! ¡Oh, no! 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 ¡Qué frío! ¡Mejor entraré en la casa! ¡Eva y yo queremos unas divertidas aventuras en la jungla! ¡Esto no está funcionando! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy a salvo! ¡Eva, por favor, no llores! ¡Tengo una idea! ¡Queremos convertirnos en verdaderas princesas! ¿Soy una princesa? ¿Dónde está mi corona? ¡Ey, varita mágica, qué ocurre contigo! ¡Por favor, por favor, trae más dulces para nosotras! ¡Magia, magia, boom! Necesito lavar mi cara. ¡Magia, magia, boom! ¡Magia! ¡Magia! ¡Bum! ¡Magia! ¡Magia! ¡Bum! ¡Magia! ¡Magia! ¡Bum! ¡Magia! ¡Magia! ¡Bum! Con que eso es, aquí está la responsable de todo esto ¡Magia! ¡Magia! ¡Bum! ¡Congeladas! ¡Magia! ¡Magia! ¡Bum! ¿Dónde está su magia? Papi está muy extraño hoy, como si fuese un alien ¡Ups! Papi, juguemos al escondite ¿Al escondite? ¡Sí! Está bien, yo cuento Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, quince, diecinueve Sí, estoy listo para buscarlas Vamos, ¿dónde están? ¡Ja! ¡Las encontré! ¡Vengan a mí, pequeñas! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, no es justo, nos encontraste muy rápido Juguemos de nuevo Deberían encontrar un mejor lugar para esconderse ¡Bien! ¿Listas? Ahora Uno, dos... ¡Eva! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Catorce, quince? ¡Estoy listo para buscarlas! ¡Niñas! ¿Están aquí? ¡Déjenme ver! ¡Mmm! No están. ¡Eva! ¿Alice? No están aquí. ¡Papi! ¡Estamos aquí! ¡Papi! ¡Puedo escupir! ¡La, la, 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 la! ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Las tengo! ¿Dónde están? ¡Papi! ¡Estamos aquí! Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Ya sé dónde están! ¡No hay nadie aquí! ¡Papá viene! ¡Ja! ¡Las tengo! ¿No están aquí? ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! No me siento nada bien! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! Uf! ¿Dónde están? ¡Ja! ¡No lo entiendo! ¡Ja! 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 capa mágica. ¡Genial! ¡Whisky! ¡Whisky! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Caramelos! ¡Solo déjenme ver algo! ¡Ah! ¡La cámara es mágica! ¡Ahora podré hacer magia! ¡Papi! 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 ¿Puedo tomarte unas fotos? ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Está soleado! ¡Tomaré algo de sol! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ano! 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 ¡Ay! ¡Vete ya! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué sucede? Bien, iré con la policía. Bien, iré con la policía. Bien, iré con la policía. ¿Qué más puedo hacer? ¡Oh, ya entiendo la razón! ¿Qué más puedo hacer? Es mi turno de divertirme. ¡Le quedará maravilloso! Creo que esto es todo. ¡Ah! ¡Un bigote! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Oh! ¡Bien, papi! ¡Aguarda un segundo! ¡Ya verás! ¡Vamos, Alice! ¿Acaso no te gusta? ¡Ya estuvo, Alice! ¡Ahora sí verás! ¡Estás durmiendo! ¡Ay! ¡Papi! ¡Bien, mi tigrita! ¡Un momento! ¿Por qué estoy tan arrugado? ¡Se terminó mi juventud! ¿A dónde se fueron mis coletas de colores? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¡Papi! ¡Yo sé cómo detenerlos! ¿Cómo? ¡Rompiéndolos! ¡Sí! Oye, tenemos que acabar con esto. Está bien. No más bramas pesadas. ¡Uf! ¡Qué calor! Tengo mucha sed. ¡Coca-Cola! Quiero algo más. ¡Esto es lo que necesito! ¿Pero qué? ¿Y mi Coca-Cola? ¡Oh! ¡Olvidé algo! ¡Oh! ¡La sábana! ¡La habíamos estado buscando! ¡Ejá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está mi sábana? ¿Qué pasó? ¡Estaba justo aquí! ¡Oigan! Quisiera ver una película. Pero también quiero algo dulce. Mis chocolates favoritos. ¿Una llamada? ¿Quién puede estar llamándome? Esperen aquí. ¡Chocolates! ¡Me gusta! ¿Hola? ¿Quién? ¿Pizza? ¡No hemos ordenado ninguna pizza! ¡Debe ser un error! ¡Désela a alguien más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mis chocolates me esperan! ¿No están? ¿Y mis chocolates? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tengo papitas de todos modos. ¡Gol! ¡Rayos! ¡Hay bacterias en todos lados! ¡Debo lavarme las manos! ¡Papitas! ¡Las tomaré! ¡Las papitas ya no están! ¡Debe ser algún fantasma! ¡Necesito atraparlo! ¡Hulala! ¡No hay nadie! ¡Aquí tampoco! ¿Dónde estará el fantasma? ¡No hay nadie! ¡Aquí está el fantasma! ¡Ahora voy a atraparlo! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Ula lá! ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Uy! ¡Papá! ¿Quieres unirte a nosotras? ¡Tenemos de todo! ¡Uuuh! ¡Qué buena fiesta! ¡Uuuh! ¡Ojalá pudiésemos ir a la playa! ¿No crees, Evanti? ¿La playa? ¡Vamos! ¡Sí! ¡La playa! ¡Rápido! ¡Hay que empacar! ¡Hay que empacar deprisa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya estoy listo! ¿Qué deberíamos llevar? ¡Tenemos muchas cosas! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Chicas! ¡Estoy esperando! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Oh! ¡Lentes de sus! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Go! ¡Estos! ¡Yes! ¡Chicas! ¿Dónde están? ¡Al menos están listas! ¡Hey! ¡Es hora de irnos! ¡Dense prisa! ¡Sí, papá! ¡Ya vamos! ¿Dónde están mis sombreros de playa? ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Cuál debería llevar? ¡Oh, la la! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Este! ¡Ya! ¿Aún no están listas? ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Cucú! ¡Yepi! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es lo que falta? ¡Ah! ¡Go! ¡Una pelota para jugar en la playa! ¡Ajá! ¿Es todo? ¡Creo que me olvidé de algo! ¡Necesito un salvavidas! ¡Ya estás lista, Eva! ¡Hey! ¡No! ¿Qué más debería llevar? ¡Oh! ¡Para jugar badminton! ¡La playa! ¡Aquí está! ¡Jugaremos con esto! ¡Un set de construcción! ¡Eso es todo! ¿Construcción? ¿No son demasiadas cosas? ¿Qué más necesitamos? ¡Oh! ¡El protector solar! ¿Dónde está el protector solar? ¡El protector solar está... ¿Esto no es el protector solar? ¡Supongo que es el lugar equivocado! ¡Aquí está! ¡Aquí está el protector solar para cuidar nuestra piel! ¡Al menos algo útil! ¡Pero supongo que ya no necesitaremos el protector solar! ¡Quiero una pelota! ¡Una pelota! ¡Chicas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Ya es todo? ¡No! ¡Necesitamos el juego de ajedrez! ¡Yes! ¡Debemos llevarlo! ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Ajá! ¡Nada! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ja! ¡El sol ya se está ocultando! ¡Deberíamos irnos cuanto antes! ¡¿Qué están esperando?! ¡Esperando! ¡Yepi! ¿Qué más estamos olvidando? ¡Eva! ¡Hemos olvidado llevar el colchón! ¡Debemos llevarlo! ¡Vamos! ¡Estamos listas! ¡Oh, no! ¡Muy bien, chicas! ¡Las llevaré a conocer la playa! ¡Siéntense! ¡Muy bien, chicas! ¡Aquí tienen su playa! ¡¿Qué?! ¡Hey! ¡Es como una piscina con viento!